Bienvenido una semana más a nuestro programa Mirada Empresarial. En esta oportunidad conoceremos la empresa Grupo ADM. Esta es una empresa que se dedica a la importación de regalos publicitarios. La empresa parte con una idea del socio, que es Octavio Urzúa, quien compró en Estados Unidos cinco pendrives y hoy día la empresa fue creciendo y tiene más de 16.000 productos. Veamos la nota. Es un trabajo bien estimulante porque siempre tenemos que estar buscando nuevas ideas en cualquier parte del mundo para industria específica, traerla acá, a veces transformarla o integrarla al producto de la empresa, imprimir el logo e entregarlo. Tenemos la capacidad de hacer muchas cosas simultáneamente. Somos muy flexibles, respondemos a los clientes en un tiempo muy ágil, importamos los productos de Asia e imprimimos los logos en nuestro taller. Hay cuatro tipos de imprimir un logo. Una es con serigrafía, otra es con grabado láser, con pantógrafo y para la ropa con bordado. Este es el premio que obtuvimos como empresario destacado en la categoría globalización por el hecho de haber sido exitosos localmente y aplicar nuestro modelo en otros países. La empresa Grupo DM pasó básicamente de una idea a convertirse en la importante empresa que es hoy día. Esto lo hizo acreedor a ganarse el premio empresario destacado BCI en la categoría empresario globalizado.